1972, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAIN, se constituyó mediante Decreto Supremo Número 375A, durante el gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara, con la misión original de formar a civiles y militares que analicen la problemática nacional. 1980, bajo administración militar, profesionales en distintas áreas del servicio público cursaron materias con fundamentos de política, desarrollo y seguridad. 1996, el Congreso Nacional reconoce al IAIN como entidad académica superior de posgrado. 2010, la Ley de Educación Superior consolida al IAIN como entidad académica superior de posgrado. 2018, la LOES rectifica que el IAIN es la Universidad de Posgrado del Estado. En la actualidad, el IAIN es la Universidad de Posgrado del Estado que forma y capacita tanto a los servidores de la administración pública como a los gobiernos autónomos descentralizados y profesionales interesados en ampliar sus conocimientos.